y pues gracias a dios estamos muy fuertes y todavía quedan bastantes pruebas por disfrutar trabajo sincronizadito el de hoy si fue un trabajo excelente gracias a dios, tuvimos un buen rematador que fue el mono, un buen coéquipero que fue Alfonso Guajamante y Boris Peña y pues gracias a dios todo salió muy bien bueno Cuja campeonato del mundo redondo gracias